Podemos recorrer el mundo, atravesar fronteras, conocer mil personas y cientos de lugares. Pero hay un sitio de donde nunca nos vamos a ir. Ese lugar somos nosotros mismos. Soy Paula Merchan y yo Adriana Márquez. Y en este podcast viajamos desde el mundo externo hacia el mundo interno. Nos cuestionamos, exploramos y nos autodescubrimos. Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Dentro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas. Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchan y hoy vamos a hablar sobre el plan de vida, cómo hacerse camino hacia nuestras metas. Y para ello hoy nos acompaña Nicole Bonilla, mejor conocida como La Huambra Viajera. Ella es ecuatoriana, amante de la escritura y de los viajes. En el 2016 decidió renunciar a su trabajo y dedicarse a viajar. Con esa decisión nace su blog llamado Huambra Viajera, en el cual comparte sus historias y relatos inspirando a otras mujeres a recorrer el mundo. Ha visitado tres continentes, 25 países, y pronto también comenzará la nueva etapa de su proyecto en Europa y África. Muchísimas gracias Nico por acompañarnos hoy. Y bueno, nosotros conocemos un poquito la historia de Nico. Ella renunció a su trabajo hace algunos años y se dedicó a recorrer el mundo como persiguiendo su sueño. Queremos que porfa nos compartas tu historia. ¿Cómo has logrado alcanzar este sueño? Bueno, gracias por la invitación chicas y felicitaciones por este nuevo podcast. Yo siempre quise viajar por el mundo y esto empezó como hace unos ocho años atrás, en el que siempre cada quince días decidía como irme de vacaciones, pero con el pasar del tiempo y los años me di cuenta que quince días no eran como lo suficientemente grandes o amplios para satisfacer como toda esta curiosidad que tenía por conocer el mundo. Y cuando tuve veinticinco años y tuve como la oportunidad de empezar a ahorrar más dinero, en ese tiempo trabajaba en una universidad, tenía un sueldo que me permitía ahorrar bastante, decidí como empezar como toda esta planificación, ¿no? De ahorrar, ahorré el setenta por ciento de mi sueldo durante un año, y con todo ese fondo que hice, un día decidí comenzar esta gran aventura que fue la Vuelta al Mundo que comenzó en Filipinas. Y cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta que esto era lo que a ti te movía, lo que tú querías hacer de tu vida? Bueno, en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de compartir como lo que ha sido el tema de mi blog, en unas charlas que di aquí en Ecuador, estaba pensando si es que pudiera definir como un momento exacto en lo que, o sea, en el que este deseo pasó, y realmente es que no encuentro un momento, o sea, fue como periódicamente alimentándose esto, y yo pienso que siempre tuve interés por lo exterior, por lo extranjero, tuve varios amigos de diferentes países que eran como mi vínculo, mi conexión con él hacia afuera, que no era posible cuando tenía dieciocho, diecinueve años, pero poco a poco empecé a salir, como les decía, viajes de 15 días, me fui a Latinoamérica, Perú, Colombia, Bolivia, pero estas ansias no paraban, y ahí fue cuando yo dije, no, yo quiero hacer esto de una manera como mucho más permanente, más prolongada, y quiero saber qué se siente el vivir viajando. A mí me llamó un poco la atención cuando tú mencionaste que decidiste seguir un sueño, o decidiste ahorrar, esa palabra decisión, ¿cómo has hecho para mantenerte en esa decisión? Cuando empecé a ahorrar, fue súper fácil varias veces como taparme los ojos y decir, o sea, me voy a gastar el dinero, pero para mí el ahorro, y siempre lo he dicho, como en mis redes sociales ha sido parte elemental de mi proyecto, y yo siento que desde que aprendí a ahorrar, mi vida cambió, porque eso me da como mucha más libertad, entonces tuve la decisión, como tú utilizaste esa palabra, de ser firme a las cosas que quería, y de proponerme cumplir una meta, y lograrla, y así salir a viajar. Creo que también es muy importante el tema de priorizar lo que uno quiere hacer, porque en el momento que tal vez uno malgasta en algún sentido el dinero, luego el llegar a tu sueño se convierte como en algo un poco dilatado, ¿no? Sí, o sea, yo me di cuenta que cuando yo tomé la decisión de viajar, tenía que dejar cosas que sí me hacían como feliz en ese momento, por ejemplo, como salir a comer con mis amigos, pero yo me daba cuenta que mensualmente gastaba como 250 dólares en comida, afuera, en las noches, y no era necesario, entonces si quería salir a viajar tenía que eliminar todas esas clases de gastos, y cambiar por otras cosas que también me daban felicidad, como comer en la casa, por ejemplo, pero eran cosas que tenía que hacer si yo quería vivir viajando. Por ejemplo, tú cuando empezaste a ahorrar, tendrías unos cuantos años. 24. 24. Uno de los 24 años como que se está graduando recién de la universidad, o sea, tuviste tú una mente súper clara para saber lo que querías. Lo que pasa es que, bueno, yo empecé a trabajar desde los 18 años, ya a los 21 años tuve la suerte y la dicha de ganar más que mis papás, y ya a los 24, en realidad, ya había tenido como una trayectoria casi de los, como de seis años de trabajar, entonces, yo empecé todo mi vida como muy rápido, entonces, como tú dices, habían compañeros míos que recién se estaban graduando y yo ya estaba en un trabajo en una universidad, en un puesto en el que podía como tomar varias decisiones y hacer cosas muy interesantes, de hecho, como una de las cosas que son un poco así como irónicas en la vida es que yo había llegado a una posición económica en la que me sentía muy cómoda, laboral, que amaba mi trabajo, pero yo siempre sentía que había algo que no me llenaba, o sea, había un vecío, un huequito, y que ese hueco era el tema de los viajes, entonces, cuando yo decidí renunciar, no era que él estaba huyendo al país, o que no me sentía feliz con la vida que tenía, me sentía totalmente realizada, pero sabía que era ahora o nunca, porque iban luego más obligaciones, tal vez endeudarte con una casa, entonces, quise no seguir esa vida convencional y decir, ok, yo quiero más bien irme y empezar desde, no sé, desde otro lugar como ese encuentro conmigo misma. ¿Y cómo has manejado tú el tema del miedo? Mejor dicho, en este proceso, ¿has llegado a sentir miedo? Sobre todo de los primeros años, digamos, cuando te lanzaste a... Cuando uno se suelta un poco sobre esta parte tan... de esquema, o sea, de hacer un esquema de vida y soltar un poco eso para realmente realizar algo diferente de tu vida. Yo tenía miedo al fracaso, porque si algo me ha enseñado este viaje es a redefinir la palabra éxito. Para mí éxito era tener un trabajo en el que me pagaban súper bien, sentirme llena con lo que hacía, que mi trabajo comparta mis valores éticos, pero siempre era anclado a una posición económica y ahora, o sea, este viaje me ha dado como una redefinición de esta palabra y es hacer lo que quieras, lo que te haga feliz en el lugar que tú quieras, que no tiene necesariamente que ver con el dinero. Entonces... Pero sí necesitas como una base económica para sentirte segura también. Claro, o sea, totalmente eso. Como yo les digo, yo salí con un ahorro que me permitía no trabajar un año. De hecho, yo como que me pagaba una especie de sueldo. Entonces, eso creo que fue algo súper importante en el primer año para realmente tener un encuentro conmigo, no preocuparme con tengo que comer o no tengo para pagar el hospedaje. Entonces, esa como libertad financiera hizo que realmente lo más importante sea yo, yo y yo, y no el tengo que buscar dinero o voy a tener que regresar porque ya no tengo plata. Entonces, totalmente. El dinero es muy importante para esta clase de proyectos y no es cuánto sea, sino cómo lo gestionas. O sea, es tener un plan al final del día, ¿no? Sí, totalmente. Claro, porque de una u otra forma eso también te puede llevar a un momento de improvisar o hacer quizás cosas en las cuales no piensas mucho. A mí me pasó que al estar ya casi un año viajando por Asia me estaba quedando sin dinero y decía, ¿y ahora qué hago? Y recuerdo que decidí irme a Australia un tiempo para un poco poder recuperar por no haber tenido esta parte de planificación, de pensar que tal vez no te ibas por este tiempo, sino que no tenías un pasaje de regreso. Entonces, qué importante en este sentido es hablar sobre la planificación económica para que uno también pueda realizar sus sueños y no se sienten estos apuros. Sí, totalmente. Y algo que me he sentido como súper feliz ahora es que los últimos meses desde mis redes sociales, desde mi blog armado hemos generado como una conversación en los viajes conscientes. En viajar no por huir, sino viajar por encontrarte. En viajar planificando, no como vendiendo todo y a la loca. Porque a la final, algo que siempre digo es que los viajes, o sea, si tú quieres viajar por solucionar tus problemas, los problemas se van en la maleta. Entonces, no van a desaparecer. Y más bien, si uno tiene que resolver algo, es importante que lo haga antes. Porque si no, no sabes cómo gestionar todos esos sentimientos de un movimiento y va a hacerte sentir peor de lo que te sientes aquí. Eso nos lleva a una pregunta que teníamos planificada para después. Pero ya que tomas el tema, ¿cómo manejas tus frustraciones, en este caso, estando lejos de casa? Porque al final del día, ¿tú consideras a Ecuador tu casa? ¿Cómo es estar afuera de tu casa por tanto tiempo y manejar este tipo de frustraciones o de problemas o de preocupaciones? O sea, para mí ya el último tiempo que estuve viajando fue súper difícil. Yo quería volver, o sea, ya no podía más. Yo quería volver y tenía como, nunca me había pasado, como esa necesidad de volver a lo mío, como a mi hogar. Pero hogar no a la casa de mis padres, sino a hogar como al país. Empecé a extrañar como las conversaciones con mis amigos, cada vez más la comida. Y siempre yo me había sorprendido de la gente que, no sé, que emigró hace muchos años hacia Estados Unidos o España y venían y querían comer todo. Y yo no entendí. Yo decía, pero ellos vienen una semana y quieren comer todo. Y yo llegué y me comí en una semana siete ceviches de concha. Entonces era como que, ahora entiendo como esas cosas. ¿Siete ceviches de concha en una semana? Si es que es lo que más extrañas, seguramente solo quieres llenarte de... Y con el tema de las frustraciones, por ejemplo, yo he tenido en el viaje algunos momentos como súper difíciles. Por ejemplo, mi viaje a Australia fue un momento súper difícil en mi vida. Creo que ha sido una de las lecciones más fuertes en el tema del viaje porque sentí lo que es, por ejemplo, golpear puertas y que nadie te abre una puerta porque están cerradas en el tema de los trabajos y que sea un país súper difícil. Que la gente australiana, o sea, al principio sea como un poco cerrada porque sabe que te vas a ir entonces no quieren perder tu tiempo en una amistad que se va a terminar. Entonces todo esto fue un shock súper grande y esos eran los momentos en los que yo deseaba volver. Pero a la final siempre llegaba ya una estabilidad y nuevamente como que me sentí atraída por el viaje. Bueno, esto les explicamos a todos los que nos escuchan y nos ven. A todos les vamos a preguntar ¿a qué lugar regresarían aunque sea una vez en su vida o mil veces más en su vida? Yo el lugar que regresaría una y mil veces sería a ser nuevamente voluntariado en Sri Lanka. Sri Lanka es mi país favorito. Guau. Cuéntanos un poco de Sri Lanka. ¿Qué es lo que te impactó tanto? Bueno, para Sri Lanka había llegado como los seis o siete primeros meses de mi viaje y yo había estado muy feliz. Muy feliz y yo decía es momento de devolver toda esta felicidad que he sentido como en una iniciativa social. O sea, pienso que como que muchas veces no sé, lloré, pero de la felicidad. Es una cosa así como que no tengo explicación todavía porque no podría contarle a una persona que no lo había vivido. Es como una felicidad al cien por ciento entonces que haces lloras porque te sientes súper agradecido. Entonces, decidir a Sri Lanka a un voluntariado en el campo en medio de la nada con niños y yo para ese entonces yo había aplicado como un proyecto de arte y yo no hablaba todavía muy bien inglés entonces yo llegué y le dije este es el proyecto de arte al director y me dijeron ¿sabes qué? Renunció el profesor de inglés nada de arte te va a tocar enseñar inglés y yo les decía pero yo inglés yo no sé y me decía él no importa tú hablas mejor que los niños te lo aseguro y así comencé fue una cosa bellísima tuve la oportunidad de enseñar como a unos 50 niños entre unos 8 y 12 años los días sábados y los días de lunes a domingo iba a sus casas entonces iba a cada casa de niños y los niños cercanos de como el pueblecito se reunían y eran como un total de 5 o 6 niños por día el no vivir en un lugar turístico esta experiencia fue maravilloso porque uno se siente tan agradecido por las cosas primero se da cuenta que los niños y en este tipo de áreas se contentan con cosas tan simples como jugar con palitos y piedras y yo tuve la oportunidad de vivir con la familia del director y un día como que preparé papas fritas y ellos no sabían lo que eran papas fritas y para mí fue eso como un shock porque es como algo tan alejado de nuestra realidad pero a la final que hay tantos puntos de encuentro y esos niños como que me dieron tanto amor que yo me sentí como no sé como que de alguna manera sané otras cosas así como desde el inconsciente con esa experiencia así que siguiendo las huellas de Nicole aquí van algunos datos sobre Sri Lanka Marco Polo la definió como la isla más bonita del mundo es el país de los campos de té de los casi 6.000 elefantes protegidos de los budas gigantes y de la enigmática gran roca Siriguilla Sri Lanka la antigua Ceilán la perla del Índico la de los mil nombres un pedazo de tierra lleno de selva playas y montañas ubicada a un salto de la India justamente frente al extremo suroeste por esto también la llaman lágrima de India o de Buda Sri Lanka vivió una larga guerra civil de 26 años que acabó en el 2009 es fuerte mística exótica su nombre sánscrito significa isla resplandeciente de hecho le sobra luz y su capital es Colombo este país es el principal exportador de té del mundo tiene el ingreso per cápita más alto de Asia Meridional y el turismo juega un rol especial en este sentido en los últimos años ha sido varias veces elegida como destino estrella la mayoría de su población es budista pero también hay hinduistas musulmanes cristianos una mezcla de religiones conviviendo en total armonía algo que nos encanta de esta isla es Sirimabo Vandaranaik considerada la primera mujer al mando de un gobierno en el mundo moderno y elegida tres veces como primera ministra de la República Democrática Socialista de Sri Lanka entre 1960 y 2000 fue líder del partido Freedom Party por cuatro décadas posiblemente muchos de ustedes reconozcan Sri Lanka a través de fotografías fascinantes y simbólicas de los pescadores zancudo hombres que clavan unas estacas llamadas ritopana en el mar y se sientan por horas de horas en un pedazo de madera a pescar esta tradición aún se encuentra en la costa sur de la isla uno de los viajes más inspiradores para explorarla es hacerlo en tren atravesar sus exuberantes paisajes que cambian de color entre verdes turquesas azules terracotas y nos envuelven a la vez en su aroma a canela y coco y ahora volvemos a nuestra conversación a ver Nico bueno continuando un poco con las preguntas por lo que hemos leído y lo que nos ha llamado mucho la atención en tu blog es cómo planificas tus viajes tu presupuesto tienes algunos métodos que podrías compartir con nosotros y con las personas que nos escuchan y nos ven sobre ellos ok yo pienso que como les había mencionado antes el ahorro es parte fundamental y no lo tomen como un martirio de tengo que ahorrar sino como disfruten de este proceso cuando yo lo hice por ejemplo me abrí una cuenta de ahorro programado y le puse a la cuenta el viaje de mis sueños y todos los meses iba depositando el 70% de mi sueldo feliz el 70% es un montón es bastante yo fui súper radical y bueno que yo vivía en la Amazonía no tenía nada en que gastarme también o sea era muy fácil ahorrar y también les digo a las personas que encuentren como el propósito de su viaje creo que esto es la esencia o el corazón que va a hacer que se motiven también el por qué quieren viajar qué tipo de viaje quieren cuáles son sus negociables y cuáles son sus innegociables ¿a qué te refieres con eso? cuando digo negociables e innegociables es a qué estás dispuesto a hacer durante tu periodo de viaje dormir en hostales hacer voluntariado cambiar tus habilidades por hospedaje y tus innegociables qué cosas no quisieras hacer por ejemplo compartir un hostal o una habitación con extraños estar como viajando en buses públicos qué cosas quieres o sea cuáles son las cosas que tú podrías permitir en tu viaje y cuáles no para que el viaje sea un viaje como seguro para ti que te haga sentir confortable y también con el tema volviendo a lo del dinero vivimos en una región en la que obviamente esto no no es ninguna novedad ganamos un sueldo bajo entonces yo siempre les digo a las personas que utilicen sus talentos sus dones para monetizarlos y hacer como dinero extra y lo que yo hice fue hacer dos mercados de pulgas o sea en el uno fue participante y en el otro yo lo organicé y saqué mil dólares y eso fue como para mi primer pasaje a Filipinas y me sobró dinero entonces que no se limiten por el dinero sino que siempre busquen como esa creatividad desde las cosas que les hace ser diferentes ahora que ya estás algunos meses en Ecuador ¿cuánto tiempo estás aquí? voy a cumplir tres meses ¿cómo ha sido este proceso de volver a casa? ¿qué has conocido de ti al regresar a casa? ¿qué es lo que tal vez ya no te gusta o lo que ahora valoras más por ejemplo? una cosa que siento que lo superado era como el miedo a caminar sola a mí me daba mucho miedo caminar en la calle porque recuerdo que una vez me robaron cuando tenía 18 años y eso hizo algo algo que marcó mi vida entonces tenía como mucho miedo a caminar sola y ahora después de haber estado en países tan seguros me siento como más cómoda aquí aunque sé que también puede pasar algo pero ya como que me relajo más en eso en otra cosa que igual como que sentí una gratitud enorme al venir es en ver que mi familia está sana o sea fue así como un reencuentro súper bonito y a valorar que esas personas aunque estén lejos de ti con solo un abrazo nuevamente piensas que el tiempo no ha pasado sientes algo ahora emprendiendo tu nueva etapa del proyecto al irte debe ser una mezcla entre emoción y también un poco de nostalgia de dejar todo lo que amas y te entiendo totalmente pero cuéntanos qué es lo que sientes en este momento que estás empezando una nueva etapa ahora que estoy planificando nuevamente un viaje lo que siento es que hacer un viaje con fecha de inicio y sin fecha de final es súper peligroso porque es como una especie de de algo que te atrae o sea algo que es un vicio que tú comienzas y luego quieres parar y no puedes y siempre estás en búsqueda de explorar más entonces estoy feliz de irme pero al mismo tiempo triste porque soy una persona súper como hogareña me encanta el encuentro con mis amigos las conversaciones con mi familia entonces es como que siempre mi corazón ha estado dividido entre esa parte de la Nicole hogareña y la Nicole viajera que son dos dualidades completamente opuestas que todo el tiempo están peleando pero ahora que estoy ya organizando un viaje a Brasil ya en un mes y medio estoy feliz de que siento que voy a seguir explorando y que mi familia va a estar aquí esperándome nuevamente feliz para que llegue y un poco hablando del tema familiar a mí me pasa que cuando yo me voy de viaje me siento un poco culpable de dejarles aquí a mi familia como que me siento responsable por ellos te entiendo tanto ¿cómo manejan una pregunta para las dos? ¿cómo manejan esto de estar lejos y sentir que yo siento a veces que si es que yo no estoy aquí algo les va a pasar a mis papás a mi hermano como no sé por qué desde chiquita siempre he sentido eso entonces ¿cómo manejan ustedes esto? no sé si es que llamarle culpa o inseguridad de que les vaya a pasar algo a nuestros seres queridos mientras estamos lejos yo creo que eso viene mucho desde la parte de nuestra cultura nosotros los latinos somos tan familiares tan de cuidar a nuestra familia de estar los unos con los otros que el momento que uno se va piensas que tienes un poco el papel de padre o madre con tu propia familia entonces tratar de un poco zafarte de ese chip en el momento de saber que cada uno tiene su vida y saber que tú también estás cumpliendo tus sueños yo recuerdo que a mí me pasaba que cada vez que cumplía un año fuera del país necesitaba volver y por un momento volver a estar con mi familia para incluso retomar las fuerzas y saber que te puedes ir tranquila por otro tiempo y volver y así constantemente porque al final uno necesita también eso o sea volver a conectar de alguna manera con la gente que tanto amas yo no soy tan hogareña yo soy medio pata caliente en el sentido a nivel me voy muy fácil pero creo que lo único que me hace como un poco tener las ganas de volver es ese calor de familia entonces entonces creo que eso o sea saber que estás cumpliendo tus sueños pero que en algún momento vuelves a ellos ¿tú único? básicamente igual me pasa algo parecido a Adri yo desde que decidí como hacer este viaje quise ser la protagonista de mi vida y quise preocuparme como por mí primero yo y esto no quiere decir que deje atrás mi familia yo hablo con mis papás con mi mamá sobre todo casi todos los días entonces ha sido algo no sé el viaje de alguna manera nos ha unido más o sea yo con mi mamá mientras yo vivía aquí hablaba menos que cuando estaba de viaje porque ya no vivían juntas tampoco claro yo vivo sola desde los 18 años y bueno el viaje les ha acercado sí o sea como que nos ha hecho conocer como más y de hecho que también hoy hablaba con una amiga con la que le hice una entrevista para mis redes que es psicóloga de que a mí por ejemplo el viajar y el escribir me ha permitido mostrarme quién soy yo y para mí ha sido un acto terapéutico eso y que me ha hecho sentir muy bien también entonces desde esa como el estar tranquila el saber quién soy y el reencuentro diario siento que también puedo ser como una mejor hija wow qué potente eso de ser o sea de ser una mejor hija una mejor persona una mejor amiga estando desde lejos porque a veces uno sí piensa como que me voy y capaz voy a perder mis relaciones pero en este caso ha sido al revés pero también también te hace valorarlo aún más porque si bien estás lejos el momento que ves un poco las cosas desde un campo o sea desde afuera te hace darte cuenta de cosas que en realidad extrañas que valoras y quieres de alguna manera acercarte y también me doy cuenta que tu familia o sea la familia vive a través de los ojos de nosotros así como las personas que nos leen las personas a las que logramos trasladar de alguna u otra manera es hermoso poder llevar a tu familia a través de tus ojos a mí me parece esa una de las cosas más bonitas y a la gente en sí entonces sí estoy de acuerdo con Nico que eso fortalece muchísimo y esto nos habla un montón también de tu personalidad Nico y eso nos lleva a la siguiente pregunta que es esta es un poco las preguntas que les hacemos a todas las personas todos los que pasen por aquí van a tener todos van a responder esto a estas preguntas aquí va ¿qué animal elemento o planta crees que te representa? ¿con cuál te identificas? bueno yo pienso que me identifico con un jaguar yo soy una persona súper fuerte y súper perseverante o sea yo pienso que todo lo que he logrado en mi vida ha sido a base de mucho esfuerzo nada ha sido fácil y soy una persona muy constante y disciplinada el hecho de viajar o de hacer las cosas que ahora hago en el blog no ha sido algo que pasó de la noche a la mañana ha sido como mucho esfuerzo y mucho trabajo mientras otras personas tal vez están como disfrutando y creo que eso si es que algo como puedo transmitir a la gente es eso o sea que siempre luchen por sus sueños como con mucha disciplina y constancia y todo lo que quieran lo van a lograr ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? y que dices quizás me hubiera gustado no hacer esto que alguien me recomendó tal vez el no confiar en la gente pero no lo hice caso nosotros como decía antes como que venimos de una parte del mundo que es bastante violento sin saberlo y crecemos con la idea de no hablar con extraños de si alguien te pregunta algo no responder porque puede ser peligroso sobre todo como mujer ¿no? sí o sea que nos pone definitivamente en el mundo como en una situación más vulnerable pero en las zonas en las que yo he explorado creo que una de las cosas que me ha hecho conectarme mucho conmigo misma ha sido la confianza con otras personas nosotros como que sacamos afuera nuestros miedos y eso atraemos entonces por ejemplo yo he tenido creo que una o dos como malas experiencias en el viaje que han sido muy ligeras que lo he sabido como manejar no sé tratar de manejar sin que me afecte pero he tenido como muy buenas experiencias en países que para una mujer es complicado y la única razón o como yo puedo explicar eso es que yo siempre estoy como súper entregada al momento como súper conectada con el entorno en conocer en respetar las cosas no sé que siempre eso es lo que viene o sea cuando uno está pensando mucho en me va a pasar esto me van a robar me van a tratar de tocar a la final lo traemos tanto a nosotros que pasa es un poco ley de atracción exacto si es que tuvieras el superpoder de cambiar algo de ti que cambiarías así como inmediatamente de repente ya soy mejor en esto digamos no ser tan dura conmigo porque siempre estoy como exigiéndome hacer como las cosas bien y más y a la final llega un punto en el que también creo que de la imperfección uno puede aprender un montón porque las cosas perfectas una frase que se me quedó mucho que fue en mi último trabajo es que como lo perfecto es amigo de lo bueno enemigo de lo bueno porque siempre como que le das a las cosas tantas vueltas que en vez de dejar que salgan simplemente entonces pienso que sería esto de la perfección o sea como que dejar que las cosas sean como imperfectas y desde esa imperfección irlas trabajando para que sean mejores y también retomando una pregunta que contestaste hace un momento que decías que muchas veces las personas que tu consejo sería que trabajen muy duro por las cosas que no se olviden también de disfrutar que no se olviden de soltar porque eso es parte también de la imperfección del dejarse fluir del ser de alguna u otra manera si pero igual pienso que la gente para lograr lo que quiere para mí no va vinculado para mí es si tú te propones algo lucha por eso obviamente como tú dices disfrutando pero si tiene que tener que haber como una disciplina y constancia para que la gente cumpla sus sueños por supuesto como una estrategia sí o sea lo que pasa es que por ejemplo un caso yo me pongo en una posición si yo no hubiera todos los meses ahorrado un cierto porcentaje de mi sueldo y hubiera preferido utilizar eso para otras cosas que eso para mí es disciplina no hubiera hecho el viaje que tanto quería entonces requiere como de constancia y de un compromiso contigo para cumplir un objetivo cualquier que sea es como la misma fórmula alguna vez yo escuché era una entrevista que hacen en un programa de música a muchos artistas y me acuerdo que Fito Paez decía que normalmente los músicos aprenden y tienen todo como bastante estructurado y esa es la manera de que las cosas se den más fácil y no necesariamente todos los artistas son así Fito Paez se demoró seis meses sacando una parte de una canción que fue considerada una de las obras maestras del rock argentino y él decía me demoro más pero es mi método entonces yo en ese en ese sentido pienso que que si bien funciona para algunas personas como tenerlo más estructurado y te da más la facilidad de llegar a tus sueños también funciona el dejar que las cosas fluyan o sea ambas cosas me parece y eso es una frase que siempre me llevo que él decía en esa entrevista me pareció muy linda también muy cuestionable pero linda la final claro y creo que es un poco el tema de tener un poco de equilibrio entonces en ese contexto de ser flexible claro o sea de no estar todo trabajo 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 porque si no nunca hubieras renunciado en ese contexto del equilibrio ¿qué haces tú para desconectarte? bueno he ido a dos retiros de silencio de meditación el primero fue en Indonesia y el segundo fue en Cambodia uno cada año y generalmente no lo hago todos los días pero trato como de meditar y de practicar yoga que es algo que me reencuentra conmigo misma y también por ejemplo amo cada vez que llego a una ciudad tomar un transporte público sin rumbo alguno y me subo en el bus y me pongo a ver siempre vas del lado de la ventana y solo veo y me desconecto totalmente y cuando ya me aburro me bajo sin celular sin nada solo tú solo google maps para saber cómo regresar pero no simplemente viendo a la gente siempre me ha gustado explorar lindo subirte a un bus sin rumbo y solo en una ciudad y o sea como que me parece increíble cuando hay trenes hago en los trenes también y es como una manera como de explorarte y explorar la ciudad porque vas viendo como los árboles los edificios y te vas la gente me encanta ver gente o sea yo soy de esas personas que se puede sentar en un parque y ver todo el día personas moverse a los animales me encanta como mucho observar y creo que eso es como mi clase de meditación lo que hace que me desconecte ¿qué libro recomiendas o qué libro estás leyendo en este momento o te volverías a leer? bueno hay un libro que me encanta me gusta mucho la literatura asiática y se llama Platonic Sex es un libro muy bueno y si o sea como que pienso que la gente que no tiene como el hábito de la lectura y que quiere empezar con un libro así que el enganche desde la primera hoja sería así ¿de qué se trata? es el libro de una actriz de televisión una japonesa que fue muy famosa pero que en sus primeros inicios fue una actriz que entró al porno entonces salió de esta vida pero era cuando el porno era como algo muy artístico no artístico como en los años 70 cuando no había ningún tipo de relación sexual realmente un tema más erótico claro erótico y que les trataban increíblemente bien y ganaban miles de dólares en ese tiempo entonces ella se decide cansar o sea se cansa de esa vida y le dan la oportunidad a la televisión y se vuelve a una como de las host tv host más famosas de Japón y luego esta es su autobiografía en la que cuenta cómo fue su vida wow que lindo seguro me lo voy a leer vamos a anotarlo ¿qué es lo que más admiras y lo que más te desagrada de tu cultura? lo que más admiro es como el cariño que nosotros tenemos nosotros somos unas personas súper cariñosas súper como entregados a nuestra familia y algo que no me gusta que no me siento identificada es el que esto lo he dicho mucho es el que no podemos tener la capacidad de decir dos las cosas que nos molestan de frente o sea esto es una cosa que justo hace algunos años como lo vengo practicando y ha sido algo súper duro al principio cuando tú quieres decirle a alguien esto me molesta de ti miedo a que la persona se lo tome personal se enoje y más como verla como una vía de solución a los problemas entonces siento que que eso nos nos ha hecho como sociedad tener muchos problemas porque no somos personas que podemos expresar nuestros sentimientos de frente y genera muchos problemas es peor es como que piensas que mejor no digo nada para no generar problemas para evitar problemas pero en realidad te estás guardando quedando con cosas y no estás siendo transparente y yo creo que esa es una de las cosas que como sociedad en realidad nos podría acercar un montón los unos a los otros evitar tantas cosas aclarar las cosas no tomarse personar las cosas y no suponer y ahora vamos a qué historia de vida te inspira a ti me inspira no sé si es que a alguien se me viene a la mente realmente una persona pero me inspira a la gente que hace sus sueños realidad o sea las personas que se ponen una meta y que la meta por más difícil que sea o inalcanzable luchan día a día como para llegar meten ñeque como diríamos acá como que me causa tanta inspiración eso o sea es una cosa que me siento totalmente como atraída y ahora como relacionada a los viajes creo que mi inspiración más grande fue como no sé como los blogueros de viaje como Aniko Vidalba que fue una persona que decidió abrir su vida a lo público y inspirarnos a través de sus relatos siendo una persona tan introvertida yo creo que sus relatos hicieron que me inspire mucho en querer viajar también y hacerlo o la manera en la que yo escribo es muy descriptiva que se parece mucho a la de ella entonces creo que leí tantas cosas que de ella y como escribía que escribo de la misma manera y por último la de las preguntas que tenemos preparadas para todos ¿qué piensas tú que la gente cree de ti pero que no es verdad? yo pienso que esto es muy fácil que soy como una persona súper alzada como súper puede ser como antipática pero no es verdad mira que yo pienso lo mismo pero de mí cuando estábamos formulando las preguntas con Pau me dice o sea me propuso esta pregunta y yo le decía a Pau ¿por qué? y me dice porque yo pienso que la gente de mí piensa tal cosa y yo le dije yo no pensaba esto de ti o sea claro es así yo también me siento que como que la gente puede pensar que soy en términos criollos creída como me dice mi papi échala muy muy sí pero ya luego la gente se da cuenta que al conversar conmigo o sea a los minutos que nada que ver o sea tal vez es les cuento esto porque una historia súper pequeña un día un compañero mío al trabajo me invitó a comer entonces yo le dije que nos encontremos para comer alitas barbecue y él me dijo que sí que estaba feliz entonces él llegó así súper elegante vestido en el tena y yo le llevé a comer como unas alitas de un garage de una señora entonces él me decía que él no podía creer como él me veía llegar al trabajo todo así como impecable y que estábamos comiendo en un garage de una señora y esa soy yo o sea soy como súper como simple me gusta la simpleza pero puedo tener como una imagen solo al verme como distinto porque no sé o sea porque lo que uno es tal vez no no lo representa a nivel físico o expresivo yo soy súper seria entonces la gente puede decir que enojona pero ya luego me hablan y ya sonrío y es no o sea ni siquiera se da cuenta claro qué importante es darse el tiempo de conocer a las personas más a fondo para salirse un poco de este tema de los estereotipos y las apariencias que a mí me parece que eso es una una especie de mapa adentro sí de mapa adentro y mapa adentro de todos tengo una pregunta extra para ti qué ha sido lo que los estereotipos justamente hablando de los estereotipos qué estereotipos se te han caído durante tu viaje de tres años no sé digamos que los chinos son así o que los tailandeses son así que Asia es un continente pobre o sea cuando yo veo bueno todo el mundo sabe que Singapur es una superpotencia pero cuando veo Malasia Vietnam Tailandia son unas superpotencias asiáticas ver todos esos edificios es increíble o sea y nosotros tenemos primero la concepción o hacemos súper mal en decir que todos los asiáticos son chinos y que la gente en Asia es pobre o sea eso no es verdad y la segunda también que la derribé conmigo misma que uno no puede como viajar largo o vivir viajando y viajar bien creo que eso yo lo he roto conmigo mismo porque yo pensé que eso no era posible y yo aunque trato de gestionar con inteligencia mi presupuesto nunca me privo de algo o sea si quiero algo conocer un país o comprarme algo lo hago y aprendí a hacerlo sin culpa también porque no sé tenía un lío ahí con la escasez hace unos años que compraba algo y sentía así como una cosa en el pecho que quería luego era devolver la cosa pero ahora como compro ya lo importante disfruto de esa compra que hago y nada que el viajero o la persona que vive viajando no necesariamente es la persona mochilera que lleva la ropa rota y no está comiendo o sea que se puede viajar de manera larga y también se puede viajar bien que hay diferentes clases de viajeros y cada uno encontrará la manera en la que el viaje la identifique claro y de equilibrarse también en el viaje porque muchas veces se tiene la idea de que cuando algo viaja en un largo periodo tiene mucho dinero o que está muriéndose de hambre por el hecho de estar al estilo mochilero o no estar trabajando de 9 a 5 exacto pero no necesariamente es así a veces uno se encuentra los modos para tener un viaje lindo que sabes que tiene altos y bajos pero que en el proceso lo estás disfrutando todo el tiempo a veces yo siento que por ejemplo las redes sociales mucha gente blogueros influencers nos dicen así como nos cuentan su historia de que renunciaron a su trabajo y se fueran a dar la vuelta al mundo ¿tú recomiendas que la gente haga eso o hay que tener cuidado con este tema de renuncio y me voy por el mundo? porque se ha vuelto algo muy por así decirlo popular renuncié a mi trabajo y le fui a dar la vuelta al mundo entonces nosotros nos cuestionábamos la otra vez y decíamos pero que tanto llega a ser este un consejo para todos al menos o sea en mi blog el tema que tratamos es esto de los viajes conscientes y no tiene nada malo que la gente renuncie y vaya a dar la vuelta al mundo si esta es una decisión consciente y planificada el hacerlo o sea he conocido mucha gente tal vez no muchísima pero sí gente que vende todo y empieza como a viajar y no encuentra como el concepto de viajero sino de turista y se gasta todo el dinero que gana o sea que su casa su liquidación en uno o dos meses entonces pienso que todo lo que construyo claro todo lo que construyo entonces pienso que es como súper importante si quieres renunciar a hacerlo pero también aprender a que es una vida en movimiento una vida llena de como momentos felices momentos bajos altos y que uno tiene que estar preparado para eso y que si es que no lo está primero arreglar como todo eso interno antes de decidir como aventurarse algo desconocido es lo que tú decías esto de que los problemas viajan contigo igual sí exactamente entonces el viajar no es huir el viajar es reencontrarse Nico muchísimas gracias por acompañarnos nos ha encantado conversar contigo y conocer todos tus historias y conocerte a ti más a fondo y bueno a todos les recomendamos seguir a la huambra viajera en instagram y facebook como también en su blog como arroba huambra viajera más bien desearles como mucha suerte en el podcast pienso que es increíble como inspirar a las personas a través de nuestros viajes y les deseo mucha suerte en su proyecto muchas gracias muchas gracias y un placer tenerte aquí además en verdad bueno también le queremos agradecer a la universidad católica porque este podcast no sería posible sin la el convenio la ayuda la alianza que estamos haciendo con ellos muchísimas gracias a la universidad católica y bueno si quieren que hablemos de algún tema específico que entrevistemos a alguien nos pueden contar a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram y en facebook y en nuestro canal de youtube como arroba mapa dentro y si te gustó este programa compártelo para que llegue a muchas más personas muchas gracias por acompañarnos soy Adriana Márquez y yo soy Paula Merchan y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa dentro y